Cuando una misteriosa energía cae del cielo, los niños del mundo empiezan a encontrar orbes misteriosos. Pero pronto se revela su verdadero poder. Criaturas poderosas conocidas como Bakugan. Cada uno controlado por un compañero humano. Ahora, los pocos elegidos deben pelearse para proteger nuestro mundo. Bakugan. Battle Planet, viernes 2.30 de la tarde por Cartoon Network. ¡Gracias!